Bacacho Tejería, Andrea, John Darpon, Saiburu, Osasun Saiburuá, compañeros y compañeras parlamentarios, antes de empezar, una vez más, quiero mostrar mi solidaridad humana y política con las familias de los seis trabajadores asesinados el 3 de marzo del 76. Compañeros y compañeras que me han precedido ya lo han dicho, pero tengo el gusto y el placer de que varios amigos que estaban en aquella manifestación, donde las fuerzas de seguridad dispararon porque algún fascista les dio la orden, me han pedido que lo haga y lo hago con mucho gusto. La pregunta que me anima a venir hoy aquí es algunos problemas que están surgiendo en el Hospital de Urduriz. El Hospital de Urduriz, Alfredo Espinosa, extraordinario humanista y republicano, exconsejero del primer gobierno de la Endacalia Aguirre, se inauguró el 1 de julio. El 7 de julio ya estaban las consultas externas y la radiología en funcionamiento. Un excelente hospital. Va a tener 148 camas, 600 trabajadores y profesionales, servicios de urgencia, de rehabilitación, de salud mental, de imagen, ocho quirófanos, 124 camas, 148 camas, me parece, consejero. 148 camas. Un orgullo para los que defendemos el sistema público vasco. Un excelente hospital presupuestado íntegramente con dinero público, con dinero de todos los vascos y vascas, de gestión pública y de titularidad pública. Como bien se dice, muy pocos hospitales en el Estado español se han inaugurado con estas características. Un orgullo. Como solemos decir a alguna gente de Osaquidecha, cuando las cosas van bien, Osaquidecha siempre en la brecha. Pero alguien de la comarca Uribe, alguien del Departamento de Salud, considera que es moderno privatizar, que es moderno externalizar, como se dice ahora, externalizar es privatizar, aunque la campaña de comunicación en los medios de comunicación pues ya están mezclando las cosas y dicen palabras que no explican bien. Dar dinero del presupuesto público al sector privado es privatizar. Usted lo puede mirar como quiera, como si lo quiere llamar Pamplona. Hay gente que piensa que es más ágil, más rápido, más moderno y más eficiente privatizar. No hay atajos para la gestión eficiente. Y se ha puesto en una carrera desenfrenada de privatizaciones. Hasta 11 millones en licitaciones distintas que ya en mismo enero se pusieron en marcha. Nuestra pregunta es muy sencilla. ¿Por qué, señor consejero, se ha puesto a privatizar un hospital excelente que ha ocasionado que todas las fuerzas sindicales, fíjese que es difícil que se pongan de acuerdo las fuerzas sindicales, todas están en contra, más de 12 organizaciones profesionales, profesionales, ayuntamientos, plataformas ciudadanas, están desdibujando una excelente iniciativa del departamento que es la inauguración del hospital. Que, por cierto, les invito a verlos porque igual en la Comisión de Salud preparamos una visita, si usted nos da permiso, para ver el hospital. Porque es que merece la pena, es un hospital excelente. Lo que pasa es que es una situación inverosímil. Yo, por ahora, le hago estas preguntas. ¿Por qué esta modernidad de las privatizaciones ningún hospital ha tenido?